La rotunda decisión de Armani en River tras las críticas. Habla aficionado. Hola, soy Donato. Gracias por los 700 suscriptores, los amo. Suscríbete y dale me gusta a este vídeo para no maldecirte en el próximo vídeo. Entonces vamos a la... Se conoció la postura del arquero en medio de los rumores de salida del millonario y un potencial regreso a Atlético Nacional. Errores y situaciones puntuales en los últimos partidos de River pusieron a Franco Armani en el ojo de la tormenta. Martín de Miquelis, su entrenador, se encargó de resaltarlo en conferencia de prensa. Franco no la está pasando bien en estos últimos encuentros, con desaciertos que terminaron en goles. De allí se abrió la puerta a los rumores de una potencial salida del millonario. Este runrún fue impulsado, en parte, por su propia esposa. Después de varios posteos en un momento de furia, alegando poca memoria por parte de aquellos que critican al arquero, Daniela Rendón respondió positivamente a un pedido de un hincha de Atlético Nacional para que regresen a Colombia y el rumor no hizo más que extenderse. Desde el Berdolaga afirmaron que es imposible contratar al referente de River aún con un contrato en vigencia. Por la misma línea fue el periodista de TYC Sports, Germán García Grova, dando a conocer la decisión final de Franco Armani en medio de uno de sus peores momentos, a nivel mediático, desde que llegó a Núñez. Franco Armani no tiene intención de irse de River. El arquero campeón del mundo pretende cumplir su contrato hasta diciembre de 2024, escribió el experto en mercado de pases a través de su cuenta de Twitter. Ante esta novedad, el hincha de la banda puede tener la tranquilidad de que el arco estará cuidado, al menos por un año y medio más. ¿Y tú, qué te parece esta situación? Di cualquier cosa ahí abajo.